El Consejo General del YECRO en sesión permanente hizo entrega de 42 constancias de asignación de los regidores por el principio de representación proporcional de los 11 municipios del Estado del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, tras el cómputo para la asignación de los regidores en mención. En este sentido, se declaró regidores electos por el principio de representación proporcional a los ciudadanos que a continuación se precisan. Por el municipio de Benito Juárez se asignaron seis regidurías por el principio de ERP, de los cuales le corresponde a la coalición por Quintana Roo al frente por los candidatos propietarios José Luis Acosta Toledo y Reina Leslie Tamayo Carvallo, dos para el candidato independiente Isaac Janis y Jacqueline Hernández Fuentes, uno para la coalición por Quintana Roo en la persona Luis Pablo Bustamante y uno para el partido Encuentro Social en la persona Niurka Saliba Benítez. A Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar, Tulum y Puerto Morelos les asignaron tres regidurías por el principio de representación proporcional. En tanto, en Otón Pompeyo Blanco Solidaridad le concedieron a cada uno media docena de concejales.